Cantando en la mañana de Urbana Play Club Se viene una nueva etapa en la carrera de Sofía María Martínez Trapera Correcto, what the fuck, ¿qué es? Me tengo mucha fe, anda muy bien, anda muy bien Cuando canta bajo el agua, el agua le esquiva, pero cuando se ducha, pero bueno ¿Saben quién me banca? Me banca Harry, que es nuestro director también en las robóticas Juan Costa siempre me bancó Juan, así que le mando un abrazo Cemento Y en el graf está Matías Marchita también, un abrazo Beso para todos, caray Fenómenos Bien amigos, seguimos avanzando en la mañana de Urbana Play Club Y llegó el momento de hablar de Boca Sí, qué tema, ¿no? Boca, que toda la semana dio noticias La arrancó bien la semana, la verdad, porque ganó por Copa Libertadores Un triunfo que necesitaba el equipo, sobre todo porque venía de perder en Cali Frente a Deportivo Cali en el debut de la Copa Le tocó disputar su partido frente a Always Ready en la Bombonera Ganó por primera vez en la Bombonera La primera victoria en Copa Libertadores Mejoró su lugar en el grupo Pero, claro, lo extra futbolístico Que en este caso llegó también Para complicar las cosas El presente que excede obviamente Lo que nosotros solemos charlar, que tiene que ver con lo que sucede adentro de la cancha Eduardo Toto Salvio, denunciado por su ex mujer A raíz de lo que ya es de público conocimiento Lo que pasó con el auto Cuando aceleró los daños que terminó teniendo Magali Que es su ex mujer Y todo lo que excede Y se vuelve público Y complica no solamente la presencia de Salvio El fin de semana en el partido que Boca va a disputar frente a Lanús Sino también todo lo que se relaciona con la violencia de género Y lo que sucede en muchos planteles del fútbol argentino Lo que sucede en la sociedad en general Y que sin dudas es para tomar conciencia Hay que ver que va a pasar Uno no quiere de este lado culpar o señalar Cuando no sabe Es la justicia quien debe hacerlo Boca tomó la decisión de dejarlo entrenar Primero Salvio lo solicitó Y Boca así también lo permitió Tiene experiencia, Boca lamentablemente en estas cosas Con Pavón, con Villa Y con otros jugadores Que también fueron protagonistas de hechos como este Y creo que una de las cosas que aprendió del tema Villa Porque ya se manejó y para mí No lo resolvió bien en su momento ¿Qué fue? Primero lo marginó Después por razones futbolísticas Lo volvió a incorporar al plantel Hay que tomar una decisión Y la decisión de Boca en este caso Es que es la justicia quien va a decidir La culpabilidad o la inocencia de Salvia Y mientras no diga que es culpable Tiene el derecho a ir a entrenar Y a practicar al lado de sus compañeros Sí, la decisión de Bataglia tiene que ver con No convocarlo este fin de semana Porque no tiene la cabeza Para afrontar lo futbolístico Habló ayer en conferencia de prensa De hecho Bataglia Y esto dijo La cabeza ya no está como para estar este fin de semana Después veremos cómo sigue la situación Obviamente la gente del club se está encargando del tema Y veremos cómo sigue Pero a partir de ahí no tengo más comentarios que hacer Así que si podemos hablar de lo que... Bien, hasta ahí lo que dijo Bataglia Tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que comentaba Marginarlo de este fin de semana por lo menos Después veremos qué pasa La justicia es quien tiene que decidir Nosotros obviamente estaremos Para informar lo que suceda Lo que diga la justicia No tiene que ver con creerle a una parte o a la otra Hay una realidad también Que tiene que ver la diferencia Del caso Salvio con el caso Villa Que en su momento Villa fue apartado Del plantel Ayer la vicepresidenta de Boca Adriana Bravo Que asumió en el lugar de Mario Pergolini Comunicó que La diferencia con el caso Villa Es que para que se active el protocolo De violencia de género que tiene Boca Es necesario que Venga la persona y denuncie O sea, que la ex mujer De Toto Salvio Así como denunció en la justicia Tendría que ir a Boca Denunciar el caso Y ahí si Boca Con la denuncia Lo separa Y no le permite Ni siquiera ir a entrenar Porque Salvio que pasó El incidente fue en la madrugada Del miércoles Jueves O sea, el jueves El jueves no fue a entrenar Porque estaba con todo ese tema Pero ayer se presentó En Boca En Casa Amarilla No entrenó Pero se presentó en el club Lo dejaron ingresar ¿Por qué? Por esta diferencia Si la ex mujer Presenta en Boca la denuncia Se activa el protocolo De violencia de género Y ahí Salvio Ni siquiera puede ir a entrenar Esa es la diferencia Con el caso de Villa Porque muchos se preguntaron ayer ¿Por qué Salvio fue hasta el entrenamiento Y lo dejaron entrar Teniendo este problema? Bueno, la diferencia es esa No se activa el protocolo De violencia de género En Boca Porque falta la denuncia De la damnificada Perfecto, bien explicado María, gracias Veremos qué sucede Con el tema Salvio Obviamente vamos a estar Para informar Todo lo que pase Y esperemos que se resuelva Lo antes posible Que los tiempos de la justicia Sean rápidos Actúen Sobre todo Para tener justicia ¿No? Porque Para los dos lados Y me pareció bien La declaración de Bataglia No metiéndose en ningún No tenemos que tomar Siempre partido Oposición No, no Aparte está recién En la etapa de instrucción Está recién en la etapa De recolección de pruebas Así está hoy La causa en la justicia Puntar pruebas Para ver La instrucción Y ver cómo se decide Hoy Es un signo de pregunta Hay una persona Que denuncia A otra persona Por intentar lastimarla Bueno Ahora hay que investigar Y llegar a la verdad De ser así Es grave Vamos a estar Para informarlo Y de no ser así También es importante Que la justicia Hable Ya metiéndonos En lo futbolístico Boca está complicado Con respecto a las lesiones Es una enfermería Boca Es terrible Boca que está ahí Está en zona de clasificación Hoy Pero no le sobra nada Necesita ganar en el torneo Por eso No puede tampoco confiarse Y empezar a cambiar jugadores Y poner equipo suplente Más allá de Todos los partidos Que tienen pocos días Porque La clasificación Depende de una victoria No puede relajarse Pero qué pasa En la defensa Por lo menos Está Escasos jugadores Tiene Porque Aranda Que es el juvenil Que entró el otro día Contra Always Ready Tiene un esguince de tobillo Igualmente Podría jugar Pero No tiene la necesidad Porque en la saga central Van a estar Ávila y Rojo En la saga central También está lesionado Zambrano También lesionó Izquierdoz No le sobra nada Por lo menos En esa línea Y es por eso Que Bataglia decidió Probar a Rolón Rolón Vos me dirás Número 5 Rolón Mediocampista Bueno Fue probado como central Esto dijo Bataglia Con respecto a ese cambio Una prueba Donde Hicimos fútbol El día después Del partido Por la copa Donde nos Faltan centrales Donde Hicimos fútbol Con él ahí Para verlo Para probarlo Para ver de qué manera Se adaptaba En el caso De que necesitemos Una ayuda En ese lugar Pero bueno Son cosas Que vamos viendo En el día a día Y tratamos De acomodarnos Con este Inconveniente Que estamos teniendo De centrales Pero bueno Son cosas Que vamos viendo En los entrenamientos Bien Veremos como Forma Boca ¿Quieres que lo veamos? A ver, dale Dale El probable García Advíncula Ávila Rojo Y Fabra Medina Paul Fernández Ramírez Romero Villa Y Benedetto Sería el probable Para recibir Mañana a las 19 A Lanús Repasamos la enfermería Dale En el partido Con Arrancaste con García Claro, claro En el partido Frente a los Guirrey Se suman Roci O que contaba Sofi Sobre Aranda Ya estaban Izquierdo Zambrano Figal Y Briasco O sea Tiene 6 jugadores Entre ellos 4 Que son titulares Para batre Indiscutidos Lesionados Boca Sumale Que cuando vuelva A la Copa Libertadores No esta semana La que viene Por la próxima semana No hay Copa Libertadores Visita quizás A quien es el más fuerte Del grupo Coincidimos A Corinthians No lo sé No lo tengo bien claro todavía Visita al rival Que si ganas O te llevas un buen resultado Y lo visita Con cuantas bajas Con cuantas bajas Lo va a recibir Aparte En la Copa Se activan Los que están lesionados Como el caso Rojo El caso Villa Exactamente Hasta acá las novedades De Boca Junior Cuando pasaron 49 minutos De las 8 de la mañana Como pasa la mañana 16 grados Una la temperatura Y ya empieza a sonar Otro tema Si señor 11 68 61 104 3 Queremos saber En que andas Mientras Majito Echeverría Nos da una lista De temas increíbles Es estar Claro que si Estos estiles Con Muse Queremos saber En que andan amigos 11 Es Urbana Play Club Y queremos saber En que andas 11 68 61 104 3 Para un mensaje